Música 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 Oye. Pero ¿cómo que no hay agua? Esto ya pasa de castaño oscuro. Pero esto me parece una tomadura de pelo. Me va a oír. Ya lo creo que me va a oír. Horacio. Sí. Sí, sí. A ver, ¿me puedes explicar qué pasa con el agua? ¡Ja! En una palabra. Que ya no te acuerdas del discursito que nos lanzaste el día de tomadura de posesión, ¿no? Confiad en mí, queridos conciudadanos. Vais a tener agua. Vais a ahogaros en agua. Y ahora construyes el pántano. Y ahora uno no puede ni ducharse. Pues que no sea cora bien, ¿eh? Tú soluciona lo del agua. De lo demás no te preocupes. Ya te avisaré. Vale. Gracias. Y te vayas. Vaya esa. Ven aquí. Ve lo que yo veo. Como el dedo que hay en el dedo. Pues como pelusilla, o es que me lo vas a negar. ¡Hay que limpiar más! ¡Ay! ¡Ay, virgente! ¡Ay! ¡Ven, cállate! ¡Ay! 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 ¡Qué del Carmen! ¡Por qué! ¡María, a ti igual es algo raro! ¡O le vas a dar puya! ¡Pues elimíralo! ¡La primera advertencia fue que tiene un olfato de perro de presa! ¿Ha llamado Vicente? ¿Y qué dijo? ¡Ven enseguida! ¿Tú no desayunas hija? ¡No, no, no comes nada, eh! ¡No comes nada! ¡Y mi madre sin llegar, no! ¡No! 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 mi hermana. Vosotros sabéis que me gusta comer bien y meterme entre techo y espalda un litrajo y medio de vino, solo cuando se te fía, ¿eh? Pues escuchadme. Si ahora mismo Jesús me dijera, Justino, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Yo, hijos míos, este mismo que veis aquí, este mismo que está aquí, me tiraría de cabeza de este púlpito y diría, Señor, Dios, mátame, mátame ahora mismo. Ya, 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 el obispo se va a quedar de piedra, después de la sotana. Ay, madre, qué santa que decir, qué santa, santa. María, que es una santa, le hablas de Cristo y a llorar. No, si terminará metiéndose a monja, ¿verdad? Anda, anda, sí, sírvele que hace a Vicente, se te ha corrido el rímel, hija, nada. ¿Qué? ¿No te apetece nada? Hombre, con la pata. Pues coge, 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 coge. Hoy es tu gran día, ¿eh? Sí, señor. Hoy, por fin, comienzan a reconocerse mis méritos. ¿Y ahora llega el siglo XX? ¿Misterio? Visita privada sin protocolos. Chico, qué noche pasé. Buscando a ese ladrón. ¿Qué? El lumbar. Cuando me aprieta, no me puedo dar ni un paso. Ayer tiró la cadena de retrete, quizás media hora para llegar a la habitación. Qué noche. Pues, pues, no te han traído unas pastillas de Francia. Sí, a base de comprimidos de ajo, pero que sí quieres. ¿Qué, qué, qué, qué cosas se escucha, en verdad? Como si no hubiera ajo, o sea, que en este vuelo, ¿no? Ya, hombre, pero con las pastillas, lo de ajo no se gustan. ¿Y tú, por qué no quieres salir ajo? Una autoridad. Ya. Y por si fuera poco, lo del casino. ¿Y qué está pasando en el casino? Bueno, que pierdo el dominó. ¿Tú? Lo veo, oye. Hacía tiempo que no me ocurría. Pero ayer me tundo un cierre con una casa y cuando me di cuenta, tengo el sí doble en la mano. Me estará haciendo viejo. ¿Es para preocuparse, sí? ¿Es para preocuparse? Para preocuparse. Perdona que me metan todo, no me llames. ¿Tú no notas nada, claro, María? Claro. ¿Qué? ¿Qué? Está mucho más delgada. Vamos, 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 vamos. En cuatro días se ha puesto con un fideo. Ha adelgazado por lo menos diez kilos. No, que no, que no, que no, que no. Está un parida. Como transparente. ¿Cómo te diría yo? Algo extraño, como si fuera culpable de algo. Culpable. ¿De qué va a ser culpable esa criaturita de Dios? De casa a la iglesia. De la iglesia a la escuela. De la escuela a casa. Bueno, ahora está así. Porque está de vacaciones. Y estamos en Semana Santa. Y ella se toma muy a pecho eso de ser maestra. Entonces, ¿por qué cuando me ve se cruza la acera? Eso hace. Ni me mira ni me saluda. Como si a petarse. ¿A qué es un raro justino? Que te lo digo yo, ¿eh? Que tengo olfato. No, no. No veo nada, ¿no? ¿Aún no te has servido el café? Pues no, charla que te charla. Y come, que te come, que tú también tienes buen saque, ¿eh? No lo niego, no lo niego. Cuando se patrulla se hace ejercicio. Ya. Oye, ¿y qué sabes de Tomás? ¿Y qué te pasa, hija? Nada. Ya le va a pasar. Respecto a Tomás, ¿eh? Se le ha tragado la tierra. Nadie la ha visto. Nadie sabe nada de él. Como si se hubiera desintegrado. Salió el domingo del cuartel. Vestido uniforme, normal. Y nunca más se supo hasta hoy. Bueno, lo mismo ha de ser todo. Bah, guardia civil no no es el paruntá, hombre. A mi juicio, tú ya sabes que a Tomás le gustan mucho las mujeres. Se pierde por las faldas. Ya lo sé, ya lo sé. Y te voy a decir más. Este año Tomás se confiesa. Lo he tomado como cuestión personal. O él, o yo. Me ha ocurrido otras veces. Una tarde, que falta un día, una carita al aire, una noche de juerga, pase. Pero cuatro días. Porque desapareció el domingo y hoy estamos a jueves. Y el reglamento es el reglamento. Esta vez le meto un paquete como que hay Dios. Es que hay Dios. Es que hay Dios. Está bajo mis órdenes. Y soy su superior. Y esta vez se ha pasado de la raña. Tomás hace poco que ha ingresado en el cuerpo. Y la disciplina es la disciplina. Y por si fuera poco, me llaman de Toledo. Y me dicen que ese ladrón que robó la joyería, puede que se dirija a este pueblo. Y aquí me tiene solo, aguantando la vela. Y que llega el señor obispo. Que no es paja, amigo mío. Que no es paja. Y que estoy esperando un ascenso de un momento a otro. Y si pasa ahora con el pueblo, desde que me la cargo soy yo. Si cuando le vea, le vea, mete en un paquete. Escucha, ¿eh? Y si lo incide, llego atestado. Atestado, fíjate bien lo que te digo. Ahí, ahí, ahí. Menudo pájaro ese Tomás. Lo mismo está por ahí, metido en la cama de cualquier furcia. María, hija. ¿Tú qué piensas de la desaparición de Tomás? ¿Sí? ¿Qué piensas? Sí. Naturalmente. Ella que sabe. Raro. Muy raro, ¿eh? ¿Ha visto el periódico? No. Mira, lo ha de ti. Ha de mí. Sí, mira. A ver. Aquí. A ver. Acontecimiento religioso en la parroquia de Hinojosa de San Vicente. Se celebra estos días una fiesta. Una santa fiesta con túnicas y con antorchas rebosantes que rodean la iglesia y todo florece como si fuera el primer milagro de Cristo. El grupo de fieles de Semana Santa rodean la iglesia y se van el miércoles a iniciativa del párroco, el señor Justino. Y todos los fieles se irán a su casa en domingo. El espectáculo rebosa piedad y es comentado muy favorablemente. Ahí queda eso, ¿eh? Sí, señor. Eso. Si no mal recuerdo, cuando se te ocurrió la idea, la habíamos pegado al trinque, ¿eh? Hombre, hombre. El vino alegra el alma del hombre. Recuerda el primer milagro de Cristo. Tú te metiste en el pecho y espalda litrajo y medio, ¿eh? No, no. Dos litros, amigo mío. Dos litros. Y medio kilo de queso, por lo menos. Medio kilo de queso, dice. Y cuatro huevos fritos. Y dos chorizos. Y un plato de torrenos de fafa hasta arriba. Y un plato de pimientos, esos de padrón, ¿eh? Bien colmado también. Oye, pues cuéntame otra vez lo de María. Pues mira, no. Porque desde que se me ha hecho tu madre, por cierto, cuando vuelve. Cuando vuelve, dice. Se fue a Toledo, para todos los días. Y ya han pasado tres semanas, ¿eh? Y ayer me hizo gastar tres mil pesetas en una conferencia. Y pensando que tengo ahí a esa viejecita. Y a Casilda, tú ya la conoces. La mujer que anda por ahí buscando por los caminos, taramas de los portillos, para poderse calentar. Que anda detrás de todas las procesiones, rebañando con una cuchara la cera. Para hacer una vela para zurcir unos calcetines. Y que mi madre me haga gastar tres mil pesetas. Es para cabreárselo, para cabrearse. ¿Y qué dice el médico? Es lo que sé que dijo el médico. Me puse nervioso, como voy a enterar. Pero es verdad que tu madre tiene así como estrellas brillantes por los ojos. Estrellas, manías, visiones, alucinaciones, la caraba es lo que tiene. Alucinaciones. Tú verás, el otro día dice que vio a Santa Rita de casa. Ay, madre. Santa Rita de casa. Bobadas. Está tontada. La culpa la tiene esa manía de no salir nunca de casa. De vestir siempre de negro. De leer el periódico. Y lo primero que mira son las esquelas. Viene de misa, que es lo único que sale ella. Se queda ahí detrás de la puerta y dice... ¿Sabéis quién se ha muerto hoy? Y la edad. Y la edad. Que la edad, muy difícil. Que te lo digo yo. Que te hablo con conocimiento, ¿eh? Eso se la cambia, sí. Eso se la cambia. Oye. ¿Otra vez? Oye, pues cuéntame eso de María. Pues mira, no. Será mejor dejarla. ¿Por qué? Estoy empezando a pensar que sabes algo más de lo que dices. No. Eso es que no. Son cosas, suposiciones. Y por eso prefiero no decírtelo. Como tiene ese carácter... ¿De qué carácter tengo yo? ¿Eh? No me vas a decir ahora que soy un cura de manga estrecha, ¿no? Pues hombre. No me vas a decir ahora que no entiendo a los jóvenes... Que se meten detrás de los arbustos y sacan el pico y todo eso, ¿no? Pues hombre. Pues aquí me tienes nueve horas de confesiones al día. Todas las parejas de aquí, de este pueblo, del Real, de Bayuela, de San Román, de Navamorcuente... E incluso de Marrupe, ven aquí a mi iglesia a descargar el saco. ¿Por qué? Vamos a dejar las cosas claras, Vicente. Vamos a dejar las cosas claras. Si mi madre o mi hermana se dejan manosear, yo mato, ¿eh? Yo mato. Lo ves. Hombre. No pretenderás de que dejes de ser un español, ¿no? Lo ves. Y luego quieres que te cuente yo lo que pasa con María. Oye. Tú. Tú fuiste un don Juan de joven, ¿no? Hombre, un don Juan, un don Juan. No se me da mal, la verdad. Esto te voy a negarlo. Y por eso te digo que tu hermana tiene algunos síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Qué síntomas? A ver, ¿me das tu palabra de no saltarte? ¿Qué palabra? Sí, sí, sí. Yo pregunto y tú contestas. Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver. Tu hermana levanta así los brazos, une así las manos y dice ¡Qué calor! Sí, 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 lo hace, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Tu hermana suspira muy hondo una y otra vez y dice ¡Ay, Dios mío! Sí y no. Suspirá, suspira, suspira mucho, pero dice ¡Ay, Virgen del Carmen! Es que este es el ruido de bota de la Virgen del Carmen. Tu hermana cruza las piernas una y otra vez después de suspirar. ¿Las piernas? No, 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 no me he fijado, ¿no? Pues fíjate en ese detalle, que es el detalle muy importante. Me fijaré, me fijaré. Tenlo con seguro que me fijaré. Me fijaré. ¿A que está triste? Sí, 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 está triste, sí. ¿A que no come? No, 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 no come nada, no. ¿A que no duerme? No, no duerme. Fíjate, viene por las noches a mi habitación y me pregunta ¿Estás dormido? Yo la escucho entre sueños y ni siquiera la contesto. ¿Llora? Llora, llora mucho, llora mucho, 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 mucho. Amigo mío, no hablemos más. Lo que le pasa a María es que está enamorada. ¡Enamorada! 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 ¡E-na-mo-ra-da! ¡Maria! ¡Maria! Espérate, hija, espérate. Siéntate. Oye, oye, tú, que me has dado tu palabra, ¿eh? Que me has dado tu palabra, ¿eh? ¡Al diablo mi palabra! María, hija. ¿Cómo se llama? Ahora, ahora decía que ha llegado el señor obispo. ¡Al diablo, señor obispo! ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién es quién? Pues que te crees que me chupo el dedo. Yo creo que... ¡Tú no crees ni en Dios! Así que a callar. ¿Por qué te crees que me chupo el dedo? Porque yo lo hacía. ¿En qué? Chupo el dedo. María, que no estoy para bromas, ¿eh? No hay una hoja que no se mueva en esta casa sin que lo vean estos ojos que se ha de comer la tierra. Venga, me se escucha. María, es que tu hermano cree que estás enamorada. ¿Ah? ¿Enamorada? Sí. Oliendo los lugares oscuros, calientes, en celos. ¿Ya? ¿Qué pantería? ¿Qué pantería? ¡Huele a perfume! ¡Huele a perfume! ¿Y de qué no te perfumas tú? ¡Dios! ¿Comulgaste ayer? ¿Qué? ¡No! ¡Huele a perfume! ¡No comulgaste! ¡Ni ante de ayer tampoco! ¡Ni el lunes tampoco! Aquí está pasando algo muy gordo, ¿eh? Vicente, está pasando algo muy gordo. No se ha presimitado, joder. A ver, dime. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿El hijo del alcalde? ¿Es el lechuguino que dice que los curas nos vestimos para carnaval? ¿Para los funerales? ¿Di, es él? Yo creo que por ahí no van los tiros. ¿A qué, Carlos, el médico? ¡Ese! ¡Ese hijo de... De la religión, o sea, es una cosa pasada de moda, o sea. Dios es un idealista, o sea, para los neuróticos, o sea, o sea. Y ha sido sustituido por la píldora para dormir. ¡Y! ¡Ese es él! ¡Quiero confesar! ¿Qué? ¡Quiero que me confieses ahora mismo! ¡Ah! Con que amparándose en el secreto de la confesión, ¿no? Aquí está pasando algo muy gordo, Vicente, ¿eh? Pero que muy gordo. Le pongo la sojana. Anda. Sal, sal un poco. No me acuerdo qué da la biquínea, ¿eh? Pero ¿cómo te vas a quedar en una confesión? ¿Eh? Pero qué poquito vas a misa para ser morida civil. Sal. ¡Sos que dan arena del mar! Dios es todo misericordia. Y te serán perdonados. Dios. Yo he pecado contra el sexto mandamiento. ¡Ay, la mierda! ¿Qué? Yo he pecado contra el sexto mandamiento. ¿Qué te hayan dicho? Yo he pecado contra el sexto mandamiento. A ver, hija. A ver, a ver. ¿De pensamiento? ¿De palabra? ¿O de obra? ¿De pensamiento? ¿De palabra? ¿De palabra y de obra? ¿De todo? ¡De todo! ¡De todo! ¡Mala, mala pecadora! ¡Qué pecadora! ¡Mala! 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 ¡Pecadora! ¡Mala! ¡Mala! ¡Y todo! ¡Todo! 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 ¿Sola o acompañada? ¿Acompañada? ¿Acompañada? ¿Por qué has cometido ese pecado contra Dios? Yo no te vi. Yo luché. Yo luché. Yo tengo toda mi muerte. Ya lo veo que luchaste, hija. Ya lo veo que luchaste. Pero él estaba así. Me dijo, ¿qué más te hacía en la que te puso una mano? ¡Y te la cogió! ¡Te la cogió! ¡Te la cogió! Luego te dijo, sin más querer, que nos besemos. ¡Y te besó! ¡Te besó! ¡Te besó! ¡Te besó! Dijo que no, que mi hermano me iba a matar. Y me dijo matar a él. ¿Y él qué dijo, hija mía? ¿Y él qué dijo? Dijo que mi hermano era un cura de baño de la pera. Y soltó una carcajada. ¿Una carcajada? Y luego, una noche a los ver a casa. En la pared de la sacristía. En la pared de la sacristía. ¡Me besó! Dijo que todos los curas eran los idiotas anticuados. ¿Eso dijo, hija mía? ¿Eso dijo? Sí. Y se puso a besarme el cuello. Y me desabotó la blusa. Y me tocó del pecho. Y te la metió. La manita en el techo, hija. La manita en el techo, la manita en el techo. Sí. ¿Y luego? Sí, sí, sin detalles, hija. Sí, sin detalles, sin detalles, sin detalles. Al final. Al final, Tomás salió con la suya. Creo que no, o sea, que no, no, no. No, no, no. ¿Has dicho Tomás, hija? Sí. Tomás en Guardia Civil, hija mía. Sí. ¡La mía! ¡Con el guardia! ¡Se ha liado con el guardia! ¡Con el guardia se ha liado! ¡La pecadora mala! ¡Guardia! ¿Y cuánto tiempo hace, hija, que sucedió esto? Sí. El domingo del rabo. ¿Y volviste a verle? Sí, todos los días. ¿Y todos los días pecabais contra el sexto mandamiento? Todos. No tenéis miedo, hija, de que alguien os viera y fuerais motivo de escándalo. Eso fue lo que dijo él. Así que, aprovechándose con esta mamá. ¿Qué? Venía todas las noches a la habitación de mamá. ¿A esa habitación? Sí. Sigue, hija, sigue. Sí. Sí, ayer por la noche, mejor dicho hoy a las cuatro de la mañana. Estábamos juntos. Y de pronto... ¿De pronto? ¿De pronto? ¿De pronto qué, hija? ¿De pronto qué? De pronto, Tomás, se echó las manos al pecho. ¿Hijo? Al cuello. Le salía como el pomarajo por la boca. ¡Y se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Está muerto, Agustín! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ahí! ¿Ahí? Algo más, hija mía. Algo más. No, ya. En penitencia, reza a tres padres nuestros. Se hará conmigo el Señor Dios. Yo te asolgo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Puedes irte, hija. Pero no... No te vayas muy lejos, que todavía no hemos terminado, ¿no? Eso no estás mirada. O lujo hasta ahora, ¿eh? Deja cara un poco rara, ¿no? ¿Te ocurre? Entra. Entra... Y mira. Ahí. ¡Dios! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Explese a Dios en esto, que encima me la cargo yo! ¿Qué diablos ha pasado aquí? Imagínatelo... ¡Si puedes! ¡Muerto! 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 ¡Completamente! ¡En cero! ¡Frío! ¡En la cama de María! ¡No, no, no, no! ¡Perdona! ¡En la cama de mi madre! ¡De tu madre! ¡De tu madre, eh! ¡Pero cómo! ¡Cuándo! ¡¿Por qué?! ¡Imagínatelo! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡No me equivoco! ¡No! 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 ¡Ojo con lo que dices, eh! ¡Ojo con lo que dices! ¡María se las trae, eh! ¡Se las trae! ¡Se las trae! ¡Se las trae! ¡Se las trae! ¡O sea que lo reventó! ¡O sea que tenés huevos para levantar esas tomadas, eh! ¡O que era una mula! ¡Era! ¡Era! ¡Era una mula! ¡Ya! ¡Ya no es una mula! ¡Ya no es una mula! ¡Dios! ¡Dios! ¡Meterse en mi casa! ¡En la cama de mi madre! ¡Con mi hermana! ¡Daría cualquier cosa! ¡Cualquier cosa porque estuviera vivo! ¡Le cogería con estas manos! ¡Y le retorcería el pescuezo como si fuera una gallina! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡En estos casos no hay que perder los nervios! ¡Beberse mi vino! ¡Porque me han desaparecido un par de cajas de botellas de vino! ¡Bebe, Sandro, amor mío, bebe! ¡Es un vino fenomenal, el cretino de mi hermano! ¿Quieres otra botellita? ¡Llévate tres o cuatro, que paga el cura! ¿Te das cuenta? ¡No te atormentes, hombre! ¡No te atormentes! ¿Quieres otra copita de corazón? ¡No, no, no, no! ¡Voy a ver con el cura, eh! Y luego cuando vengas y quieres un poquito de fasca, 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 fasca! ¿Te das cuenta? ¡Calla, hombre! ¡Calla! ¡Calla! Y de pronto... ¡Esa escolia! ¡Ese error de la naturaleza! ¡Ese desgraciado! ¡A morir sin confesión! ¡Perdón, perdón, un momento! ¡Perdón! ¡Dios, que reconcilio a los nuestros nuestros nuestros! ¡A ver! ¡Amigo mío! ¡No tengo más remedio que levantar un atestado! ¡¿Un atestado?! ¡Perdón! ¡Aquí hay un muerto y un muerto no es una broma! ¡Los guardes civiles estamos para algo! ¡Pero, pero...! ¡Ni pero ni nada! ¡Aquí levanto yo un atestado como que dos y dos son cuatro! ¡Escucha! ¡Y tendrás que ser muy exacto de la declaración, eh! ¡Porque tendrás que firmarla! ¡Firmar yo! ¡Perdón! ¡Que me maten si firmo yo algo! ¡Perdón! ¡Tendrás que firmarla! ¡Igual que el forense! ¡Porque aquí tiene que venir un forense! ¡Pero no pretenderás meter un forense en esta casa! ¡Hombre! ¡El atestado es el atestado! ¡Pero deja al atestado en paz! ¡Vicente! ¡Está a punto de llegar el señor obispo! ¡Y tú estás perdiendo el tiempo con el atestado! ¡Y tú eres amigo mío! ¡Amigo soy! ¡No lo dudes! ¡Pero antes soy guardia civil! ¡Pero qué guardia civil ni nada! ¡Al señor obispo habrá que enseñarle toda la casa! ¡Lo mismo quiere echarse una siestecita en esa habitación! ¡Que es la mejor! ¡Muy penoso! ¡Muy penoso! ¡Pero el atestado es el atestado! ¡Deja al atestado en paz! ¡El atestado es el atestado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vicente! ¡Coge ahora mismo a Tomás! ¡Y lo sacas de esa habitación! ¡A Tomás! ¡¿Qué, qué, 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 qué si no? ¡Tú eres su superior, ¿no? Suponiendo que me volviera loco. ¿Que me lo llevas vuestras? ¡Sácalo como quieras pero no lo veas! ¿Por dónde? ¿Con esa idea tuya del batallón de voluntarios de Semana Santa? ¡Ahí está toda iglesia ronda de fieles! ¡De aquí no puede salir ni una rata! ¡Ni, ni, 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 ni una rata! Tú verás, has puesto a 300 personas alrededor de la iglesia. Fue tu idea genial, recuérdalo. Santísima faz de Cristo. Y por la noche habrá 300 torchas iluminando la oscuridad. La iglesia parecerá un agua. Fue lo que dijiste, recuérdalo. ¿Y qué te dije? A Tomás no se le puede sacar aquí hasta el domingo. Pero eso no puede ser, Vicente. No puede ser. Va a llegar el señor obispo. ¿Cómo? Tú me dirás. ¿Eh? Tú me dirás. Los voluntarios se van a la santa, se van a la cama el domingo. Dios. Dios. Vicente, tienes 10 minutos, 10 minutos ni uno más para sacar de ahí al Guardia Civil Tomás Rodríguez. ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Ah, no? En caso contrario, subiré tranquilamente al cúlpito. Llenaré primero la iglesia de gente. Y diré lo que tengo que decir. ¿Y qué vas a decir? La verdad. Diré que mientras yo estaba rezando en la iglesia, entró un Guardia Civil en mi casa, pretendió forzar a mi hermana y en la lucha tuvo un ataque al corazón. Y entonces llegarán las horas de las acusaciones. ¿Qué horas? ¿Qué acusaciones? ¿Era culpable el Guardia Civil Tomás Rodríguez? No. No, hijos míos. Él no era culpable. Él era demasiado joven para ser culpable. El verdadero culpable era su superior. El que debía de haber inculcado la ética, la conducta, la moral intachable que preside la vida de un Guardia Civil. Estamos escasos de jefes, hijos míos. Muy escasos. Por eso yo, hoy, desde este cúlpito, me veo con la obligación de denunciar públicamente al jefe de los Guardias Civiles de este pueblo. Basta. Nunca te acenderán, amigo mío. Eso lo dices no es cierto. Pero, ¿pero cómo que no es cierto? Analízalo palabra por palabra. No hay una sola mentira en rigor. ¿No has dicho tú, hace poco, que Tomás eche una canita al aire pase? Tú no harás hecho eso, amigo Vicente, ¿verdad? Tú serás incapaz de hacer eso, amigo Vicente. Enviaré una carta al gobernador, al jefe general de los Guardias Civiles de España, al presidente del gobierno, al Vaticano, al Papa. Bromeas. Un cura de pueblo no bromea cuando existe la posibilidad de que venga el señor obispo y encuentre un cadáver en esa cama. Sabes que yo no tengo la culpa. Aquí está el juego. El honor de mi casa, el honor de mi iglesia, el honor de mi hermana. Eso es lo que yo sé. ¿Esa es tu última palabra? Sí. Así me dejan las manos libres para poder actuar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al casino. ¿Al casino? ¿A qué? ¿A qué vas al casino? ¿A qué? Hablar con Carlos y con Marcelo, que tú sabes que ellos te respetan y te aprecian mucho. Porque que Marcelo diga que los curas ofentís de carnaval para los entierros, eso no significa nada. Y que Carlos diga que Dios es otra idea para los neuróticos, no pasa nada. Y Vicente, 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 les diré la verdad. Les diré que María andaba detrás de Tomás, ¿vale? Que Tomás pasaba en ella totalmente, pero ella la perseguía descaradamente. Les diré que Tomás, tanto insistir en ella, tanto insistir, tanto ven a mi casa, ven a mi casa. Quien se aguanta, ¿eh? Quien se aguanta. Que levante un dedo. Vicente. Les diré que Tomás, desde que se apareció, estuvo en la cama de María, a cuatro metros de la habitación del cura. A lo mejor se ríen. Y dicen, a cuatro metros de la habitación del cura, ¿ah? Y me vais a decir a mí que el cura no lo sabía. El cura se cayó como un muerto porque lo que quería era casarla. Con tal de no mantenerla, son así de brutos, ¿comprendes? Vicente. Vicente, les diré que María murió en la cama de Tomás. Ni un catarro, ni un toro, capaz de matar a siete tíos. A lo mejor se puede reír. Capaz de matar a siete tíos. Tomás, a palmar, a palmar, a palmar. Son así de animales. Vicente. Les diré que tengo que informar a mis superiores de que Tomás fue engañado y seducido. Y que me tienen que apoyar, ¿eh? Y que me firmen, como testigos, una denuncia que enviaré esta misma mañana. Pero no te preocupes. A lo mejor Marcelo y Carlos no la quieren firmar. ¡Calla, calla, calla! Que no respondo, ¿eh? ¿Por qué me voy a callar? Aquí está Juego Olor de la Guardia Civil. Y cuando está Juego Olor de la Guardia Civil yo no me caso ni con mi padre. Pero, ¿cómo te vas a casar con tu padre? Como que sería incesto y pisodomía. Está bien. Olvidemos el sermón. Está bien. Olvidemos lo del casismo. Está bien. Olvidemos el atestado. No. El atestado es el atestado. Pero, pero, Vicente. Deja el atestado en paz. Que hay un muerto y yo como sacerdote tengo que enterrarle. Está bien. Somos gente civilizada. Tú postergas el fierro y yo postergo el atestado. Sacamos de aquí a Tomás el domingo. ¿Qué, qué, qué, qué? Eso no puede ser. ¿Por qué? Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque va a llegar el señor obispo. Nos vamos a sacar el domingo. Mira, 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 mira el sol. Mira el sol achicharrando. No, no, no huele nada. No. Un olorcillo suave, 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 pero dulzón, dulzón, dulzón. Aquí si con algo huele a perro atropellado. ¿No lo ves? Lo que le nade dentro de un rato y el obispo tiene un olfato de perro de presa. La primera advertencia del canónigo fue, mucho ojo con los olores de la casa. Tiene un olfato de mastín. Llega el obispo, os mea, os fatea y dice, aquí voy el muerto y a mí me da un patatús. Tranquilidad, tranquilidad. Ya dejaremos en algo. Pero era de momento que tenés años fría. Pero muy fría. Dios, Vicente, Dios. Y mi madre. Nos habíamos olvidado de mi madre. Si, 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 si llega y si se encuentra un cadáver en esa cama, le da un patatús. Pero tan mal. Hombre, una mujer te ve a Santa Rita de Casia aquí y te me dice de sus manías. Cada vez que me he visto para un funeral, se pone cara a la pared, pone la mano así y levanta un pie. Hombre, como que fue a visitar a un psiquiatra. A ver cuándo ha visto tú aquí en este pueblo a alguien que vaya a un psiquiatra. Bueno, tampoco es esa que es a tu cuso, ¿eh? España no lo es esa. Y miro de María, ¿qué? Sí, sí, sí. O sea que es una santa, Vicente. Sí, sí, la mata, la mata, la mata, la mata. Por lo que me dices, lo primero que hacer es cambiar a tomar la habitación. Eso, eso, eso me parece muy bien. Eso me parece muy bien. Lo cogemos y lo metemos en la tuya. La mía, ¿ah? La tuya, la menos sospechosa. La, 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 la menos sospechosa. Si se encuentran un hombre muerto por agotamiento en mi cama, ya me contarás tú. Es comunión total. Fuera de la iglesia, vamos. No se ha roto, hombre, no se ha roto. Y no, y no crees que si lo movemos el horocillo. Hombre, ese riesgo ahí. Antes de mi guarda, dulce compañía, señor. Echan una mano. Una mano pequeñita. ¿Cómo se puede enterrar un cadáver sin que nadie se enterre? ¿El alcohol? ¿Eh, eh, eh? ¿Qué da con este? ¿Qué da con este? ¿Sí? ¿No crees que cabe? Yo creo que sí, vamos. Tomás, como yo, ni he hecho medida. Lo metemos aquí y ya está. ¿Y, y, 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 y el olor? ¿Y no tiene, tiene tu madre algún exponedor de colonia? Sí, 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 tiene, tiene, tiene varios, sí, sí, sí. Algo, el ser obispo, el olor, el campearle. Sí, 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 sí. Pues pase usted primero, señor locura. No, 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 no. La, la ley, la, la ley lo primero, la ley, la ley, la ley. Pero vamos a poner que está allí, la ley. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. Ay, que a gusto y que tranquilidad en casa. Voy a entrar a mi habitación. Ay, que me estoy meando. Voy a ver. Cuánto comerás, eh? Qué malo, que te la abone. Qué malo, que me estábido. Qué malo, que, guay. Qué malo, qué malo. Adiós. Y que tu madre me perdió. Qué malo. Qué malo. Qué malo. ¿Dónde habéis puesto mis ales de trutas? ¿Qué desea? Ah, están aquí. Vaya, qué manera cambiando las cosas. ¡Mamá! ¿Qué pasa, querido? Pero tú ves lo que yo veo. ¡Sofía! Hola, Vicente. ¿Qué tal? ¿Y tu parejita Tomás? ¿Dónde está? De patrulla. ¿Me he vuelto loco o estoy soñando? Está vivo, amigo mío. Y ya gracias a Dios que hay otro que está peor. ¡Nubia! ¿Te has quitado las arrugas? ¿Qué pasa? ¿Que te gusta mi peluca? Y mira las arrugas. Como el culo niño que he quedado. Pero ya puede, ¿eh? ¿Qué medio millón? ¿Me medio millón? ¡Hala! ¿Y tuve que regatear media hora? Dios. Dios. Espera, espera, hijo. Es que me parece que me gusta ahora esto. Ay, te voy a prevejar. Espera, niño. Es que... ¿Me das fuego, Vicente? ¡Anda! ¡Que te fuma! ¡Que te da la fuma! ¡Que te da la fuma! ¡Dala! ¡Dala fuego a ver qué pasa! ¡Ja! ¿No me vais a decir nada? ¿Qué os parezco? Yo, la verdad, Sofía, que no sé qué decirte. Yo sí. Mira, mamá. He aguantado muchas revezas tuyas. Pero este yo... Esto ya no tiene nombre. No te comprendo. ¿Cuánto te ha costado la peluca? ¿Y cuánto te ha costado las arrugas? ¿Y todos esos gastos para qué? Para que parezcas una... ¡Alto ahí, hijo! ¡Alto ahí! Vamos a ver. Las arrugas, el vestido y la peluca forman parte de mi tratamiento. ¿O te olvidas que fui al médico? No, no, no me vas a decir que el médico te dijo... El médico me dijo que todo lo que pasa es por culpa tuya. ¿Mía? Hombre, claro. El médico me dijo que tú eres un anticuador. ¿Médico que eres un anticuador? ¿Qué opinas, Vicente? Yo... El médico me parece a mí que ha sido un poco comunista, ¿verdad? No, 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 no. Es un comunista. Me lo dijo muy claro. A ver, hijo, tú te pones tu sotana y ya cambias por completo. ¿Tú alguna vez has estado en la cárcel por defender a los trabajadores? ¿Alguna vez has firmado algún manifiesto contra el gobierno? ¿Te das cuenta? Una ticuao. Lo que te digo, Vicente, hazla callar. Lo que te digo, ese sí que era un comunista que te lo digo yo. Mamá. Qué cariño. O te callas de una vez, o aquí va a pasar algo muy gordo, pero de muy gordo. Aquí no va a pasar nada de nada. Porque yo ya estoy curada, soy una persona normal, soy feliz, disfruto de la vida. ¿Te das cuenta? Hijo, cómo disfruto de la vida, ¿eh? Mamá, tú sabes quién viene hoy a esta casa. ¿Quién? ¡El señor obispo! ¡Nada menos que el señor obispo! ¿Qué te lo juro? ¡Tranquilidad, tranquilidad, hombre, sacrifía, tranquilidad. Mamá. Te vas a quitar esa peluca. Te vas a quitar ese vestido. Y vas a recibir al señor obispo como Dios manda. ¿Te das cuenta, Vicente? ¿Otra vez me quiere poner el vestido negro? Pues no lo haré. ¿O? Opina, Vicente. Yo opinar, opinar. ¿Quién puede opinar? Lo harás o te marchas inmediatamente de esta casa. Debajo de esta sozana tengo unos pantalones. Pero tú eres un corset. Vamos. Muy bien. Y te haré la peluca. Y la voy a guardar para luego. Que te quede claro. Vamos. Colocamos esto hoy. Y me pondré un vestido negro. Y todos mis vestidos negros están en este halcón. Oye, que tampoco hace falta que se ponga un vestido negro. Que aunque sea un azul, un marino, un gris maringón, ¿vale? Para recibir al señor obispo a deponerse un traje negro. Pero oye tú, justino, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Que déjale. Que... Mira lo que hay ahí. No te preocupes. No te preocupes, Vicente. Abre el alton, mamá. Abre el alton. Abre el alton. Vaya, vaya, como me ha puesto este los vestidos. Hasta la bolita del confort que me ha jorobado. Pero si esto es un muerto. Un muerto. ¡Aaah! ¡Un muerto! ¡Ay, la leche! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Un muerto! ¡Ay, la leche! ¡Dame una copa! ¡Dame una copa! ¿Te pasa algo, mamá? ¿Qué le pasa la copa, hijo? Haz un buen día, ¿verdad, mamá? ¡Dame una copa! ¡Una copita! 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 Haz un buen día, ¿verdad? ¡Ay! Sí. A ver si cae un chaparrón como el taller en el tiro, mamá. ¡Ay! ¡Ay, qué tontería! ¡Ay, qué tontería! ¡Ay, qué tontería! ¿Te pedías algo, mamá? ¡Figuraos! ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Yo ya estoy curada! ¡No, no, 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 no! ¿Y qué tontería lo puede ser, mamá? ¡Ay, hijo! ¡Figuraos! ¿Tiene el alcohol? ¡He visto un hombre muerto! ¡A Tomás! Bueno. ¡Toma! ¡Nada! ¡A sordo! ¡A sordo! ¡A sordo! ¡Por favor, hijo! ¡A sordo! ¡Pero qué va a hacer tomar aquí! ¡A sordo! ¡Míralo, por favor, hijo! ¡Míralo, por favor! ¡Y tú también, Vicente! ¡Por favor! A ver si lo encontraré, por favor. Pero es absurdo, pero qué va a hacer tomar aquí hasta ahora, hombre. Es absurdo, es absurdo. Completamente absurdo. Claro, es absurdo. No está. Tú ves a Tomás, señor halcón. Que me condenes si lo veo. Tampoco hace falta que uses esa paja. ¡Pues sí que está! ¡Pues sí que está! El viaje te ha cansado mucho. Con las razas que tenía de ver. Pero si se lo decimos, no pasa nada. Ah, que no, que no, que no. Que escucha, que este. Ya sabes cómo es. Poquito de colonia. ¿Qué tal la casa? ¿Refresca tanto? La colonia es muy buena para estos casos, a ver. Ay, qué galantes sois. ¿Estáis en todo? No, no lo sabes tú muy bien. ¿Quieres otra cuquita? No, no, ya podrías tener... Bueno, pues entonces yo me voy. Pe, 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 pero ¿cómo que te vas? Dependente. ¿Eh? Me esperan en el cuartel y yo. Le damos a ver. Recuerda que como máxima autoridad militar de este pueblo, tienes que recibir al señor obispo. Formalidad, hijo. Formalidad. Ya, pero a lo mejor me llaman de toledo y ya sale lo del tema del ladrón. Ni ladrón ni nada. Aquí tenemos lo que tenemos y tú te quedas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Mamá? ¡Qué calor! El viaje te ha cansado mucho. Debe de... Debe de... Debe de... Debe de... No sé, me pasa algo burral. No como nada. Debe de de... Debe de de... Debe de debo que tampoco come. ¡Tampoco come! Pero eso es el aceite, joder, de la capital. Es que es mucho más espeso. Ay, pero mamá... Dormir, dormir sí duerme, no. Dormir sí duerme, no. Ni gota, hijo. Mira cómo se las tengo. No te duermes. No duerme. Tampoco duerme. Pero eso es la actitud, hombre. Con el debo eso te deprime, madre. Te deprime. Te deprime. Ay, mamá, mamá, mamá. Niño. ¿Por qué cruzan las piernas? Yo cruzo las piernas, ¿eh? ¿Cruza las piernas? Dice que calor. No come. No duerme. Aquí está pasando algo muy gordo, Vicente. Está pasando algo muy gordo. Bah, tontería. Está pasando algo muy gordo. Y si Dios no me echa una mano, puede que haya una tragedia. ¿Qué tragedia? ¿Qué hablas, hijo? Lo que le pasa, Sofía, es que debería costarse un poco, porque los viajes agotan mucho. Ah, hay otras cosas que agotan más. Ya, después me repito. Justino, cariño, tú estás bien. Estoy perfectamente, mamá. Que veo. Es que no entiendo nada de lo que dices, hijo. Nada. ¿Tú lo entiendes, Vicente? Yo, ni palabra. Hijo mío. A ti, desde que te quitaron la misa en la tinta, han hecho, pero que mucho, mucho daño. Por cierto, siéntate, cariño, que te tengo que decir una cosita. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, estás en las acciones privadas, yo me voy. ¡Tú te quedas! Justino, cariño, ¿pero casarme? ¿Qué, qué, qué, qué? Que quiero casarme. ¿Qué, casarte? ¿A tu edad? ¿Y ya estamos? ¿Qué le pasa a mi edad? Si digo que quiero casarme es porque no me queda más remedio que casarme. Pero te ha vuelto loca. ¿Cuándo me he vuelto loca? ¡Adiós! Pero que no tienes más remedio que casarte. ¡No me queda decirte! Exacto. ¿A qué viene esa tontería? ¿Eh? Pero bueno, qué tonterías son esas. Más vale. ¿Qué bromas estas, eh? Pero ni qué bromas ni que nada. Ya sí que veo que estás completamente histérica. Anda, más vale que ves la cara, que es tu obligación. ¡Tú! Esto, esto, yo estoy harto porque esto es una casa de locos. Yo me voy. ¡Tú! Yo te juro por honor de mi uniforme. ¡Tú! Yo te juro por honor de mi uniforme y por honor de la buena civil que yo soy docente. Todo lo que dice tu madre es mentira. Pero lo que haría civiles, no sois personas. ¡Sois sementales! ¡Ay, Dios! ¡Diga, diga! ¡Buenos días, los de Dios! ¡Oh, oh! ¡Se siente el obispo! ¡Se siente el obispo! Perdona, hijo, que no te haya avisado. He entrado sin llamar. ¿Tu madre? ¡Sí, mi madre, monseñor, monseñor! ¡Qué bendísimo, re bendísimo! Solo, señor obispo, los tiempos van cambiando. Ahí está ese noble, guardia civil. ¡Bienvenido, señor obispo! ¿Tu padre, naturalmente? ¡Mi padre, no, 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 señor obispo, no! ¡Ah, yo creía cuando ha entrado encantado, encantado! ¿Quiere usted sentarse, señor obispo? ¡Muchas gracias! ¡Siéntese, siéntese! ¡Ahí, ahí! ¡Muchas gracias! ¡Hijo, ya solo se puede viajar en avión! En la carretera hay muchos responsables. Y a mí me da los pasos fatales, el corazón. El mío está como una carraca. Por cierto, ese reloj anda bien. Sí, 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 señor obispo. Lo ponemos todas, todas las mañanas por Radio María. Sí, entonces va atrasado. Dentro de diez minutos me tengo que tomar una pastilla. Los médicos te llenan de química que te sirven para bien poco cuando se tiene demasiada edad. Ah, entonces le traigo a usted si quiere unos pastelitos y un... Muchas gracias. Voy a buscarlo. Ya, 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 ¿qué vas a traer a María para que salude al señor obispo? Ya la voy, hijo. Tienes una madre muy joven, hijo, y con sumo gusto para vestir. Ah, 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 sí. ¿Quiero tu cigarrillo? No, muchas gracias. El último me lo fumé hace veinte años, cuando celebré la boda de plata sacerdotales. Qué cosa más curiosa. ¿Qué le decía usted, decía usted? El olor. Ah, 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 así. El olor de esta casa. Sí. Huele... Huele a jara. Ah, jara, jara, jara. ¿Sabes que yo, hijo, esto de los olores... Ya. No, no huele a jara. Ah, no, no, no. Huele a bugamilla. 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 Profundamente estos olores del campo son deliciosos. Ah, 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 a que sí, a que sí, a que sí, a que sí. Así que usted es el sargento de la Guardia Civil de este vuelo. ¿Va a salirle? ¿Duroficio? Pues cuando se patrulla, te cae el chaparrón, te empapas y te puede quedar frito. T-t-t-también te puedes quedar frito sin patrullar. Patrullar. Y luego de viejo vienen los achaques. Oh, me lo va a decir, también. Cuando me dan un vago, no puedo dar ni un paso. Si no hay más lejos, ayer pasó una noche... Pues pues la veo y puede que tampoco sea muy mala. Sí, 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 ya ha llegado, sí, ya, ya ha llegado. Ya, ya se encuentra con nosotros, sí, 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 sí. No, 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 no hace falta que vengas a otro ahora mismo. No, está muy cansado, sí, muy cansado, muy cansado. Vea, 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 ya te avisaré, tú no te preocupes. Tú parda, parda, parda lo que puedas. ¿Qué ha cogido ese? Son, son ratones. ¿Pero tienen ratones en la casa? No, 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 no hay un solo ratón en esta casa, señor obispo. ¿Entonces? Ah, ya, ya sé. Es que están poniendo la cantanilla del pueblo. Vengua, soy en esos ruidos. Es muy frumente, ¿sabes? Ay, ay, mire, bueno, señor, esta es María, mi hermana. Ah, don María, bonita muchacha. Sí, sí. Es maestra, pero terminará metiéndosenos a monja. Sí, sí. ¿Por qué, hija mía? A Dios se le puede servir de muchas maneras, siendo tanta y cura. ¿Qué te pasa, hija? Nada, estamos afectados por la Semana Santa. La Santa, la Santa, la Santa. En la Semana Santa, los ejercicios espirituales de la Semana Santa, a mí me hacían llorar también. Pero eso no es nada, hija. Nada, nada, al contrario, al contrario, se lo di por contrario. Llora, llora cuanto quieras, desahógate. Bendita sea tu fe. Debe ser hermoso tener una hermana, ¿sí? Sí, sí, hermosísimo, hermosísimo. No, 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 no tomo usted café, monseñor. Sí, muchas gracias. Cafetito, cafetito. Y no le apetece a usted, hermoso. Qué bien, huele este café. Sí, sí, sí. Se lo trae el hipilicente a mi madre. Vale, le coméis un paquetito para los amigos de vez en cuando. ¿Quién le ha ofrecido antes un pastel y que no me ha hecho caso? No, no, muchas gracias, hija, solo café. Hoy es fue de salto, hoy no se come. Vale. ¿Quién le mete a la iglesia? Sí, hijo, vamos a enseñarme la iglesia. Ahora mismo, señor, ahora mismo, ahora mismo. Qué ruido, sí, sí. El alcantarillado, está poniendo el alcantarillado. Hijo, ¿cómo se te ocurrió la idea de los voluntarios de la Semana Santa? Pero mire usted, yo cuando desayuno por las mañanas tengo las ideas que me fluyen, me fluyen. Un día estaba yo, que desayuné bien, se me equivoqué. ¿Qué miras? Creía que había ratones. Ratones, ratones en mi casa. Pero ¿qué os pasa a ti y a Agustino que he llegado nada más que decís tonterías? Y ahora me vas a contar esa historia tuya que dices que vas a tener un hijo. Pero no lo comprendes. ¿Qué te va a comprender? Porque si se le decimos a Agustino que vas a tener un hijo... Si no llega a llegar el señor obispo, aquí hay más de un cadáver en la casa. ¿Más de uno? El tuyo y el mío. Y ya le está diciendo a Agustino que todo lo que has dicho es una broma porque es capaz de matar a uno, que te lo digo yo. ¿No me quieres, corazón? Sabes que sí. ¿Y me vas a querer siempre, siempre, siempre? En cuanto un guardia civil da su palabra, la cumple. ¡Ay, mi periquito verde! Pía, pía, por favor. ¿Le ha gustado usted la iglesia? Se me olvidó tomar la pastilla. ¿Tiene un poquito de agua? Por supuesto, señor obispo. Siéntase usted. Espere, que este vas a ser mío. ¿Es grave lo de su corazón? Los médicos dicen que no, pero creo que me engañan. Eso de engañar es muy típico, muy típico, muy típico. Yo lo que sé es que cada día me encuentro más de mí. Me encuentro peor. Algún día Dios me llamará. Espero que a su lado. A todos nos llamará, pero a unos antes que a otros. ¡Qué curioso! Ha cambiado el olor. Huele, huele distinto. Huele, hijo, huele. Es que tengo el tarique nasal desviado y no huele nada. Huele a caso peor. Huele raro. Huele desagadablemente. Yo tengo el olfato bien y no... A crisantema. A crisantema, a crisantema. Huele a crisantema. Es un perfume que a mí no me gusta. Es la flor de los muertos. ¿De dónde vendrán esos olores? Aquí los olores van, vienen, vienen, van, van y vienen. ¿Qué quieres? Sí, quiero hablar contigo. Espérate un poquito, hija. ¿Cómo es que estoy aquí con el señor? Sí, no me puedo esperar. Vamos a María, hija. María, María. María. Date tranquila. Date tranquila, hija. Date tranquila. ¿Qué te pasa, nena? Tengo miedo y no quiero estar sola. Pero vamos a ver, si estás en tu casa, ¿de qué tienes miedo? Pero veo que se agrande de la cocina. Que me haces tan miedo. Arrea. Bé, mé. No tomo un poquito de café, más café. Tila, mejor un poquito de tila. Anda, te sale una tila al señor obispo, hombre. Una tila al señor obispo. ¿No creen ustedes que esta muchacha...? No, no, no. Es que todas las semanas de Santa la pasa lo mismo. Es que están debutando, debutando, debutando. Yo entiendo muy bien estas que, chis. A mí también me pasa. La más gorda fue cuando vino a cenar conmigo, San Hipólito Casto. ¿San Hipólito Casto? ¿Se extraña usted? Mamá, mamá, me voy a callar. ¿Por qué me voy a callar? Pues que no tengo yo visiones o qué. Visiones, nada, nada, nada. María, que está mucho delgada, bravo. A ver, mucho, nada. San Hipólito Casto. ¿Qué es esto? ¿Un pequeño vino? Tengo aquí una viña de lo de uno, que el año que no se medica, el año que no se medica, hasta un millón que, vámonos, no se puede imaginar. Tate, tate un poquillo, tate un poquillo. Señor obispo, que se le pica todo el año. Se le pica todo el año. Lo que pasa, lo que pasa es que aquí en el pueblo hay muy buena cosecha. 70.000 litros, 14 grados. Que le estaba yo contando, monseñor, que esto no es nada. Si ve lo que me está pasando ahora, es así que gorda, gorda, gorda. Cuente, cuente, señora. Pues mire. ¿Qué te cae a ti? Es cuando me va a cañar, otra vez igual, otra vez igual, otra vez igual. Pues no, pues lo cuento, lo cuento, lo cuento. Mira este sarco, monseñor. Es una joya, qué maravilla. Es una reliquia del siglo XVI. No, 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 no vale nada. Sí, hijo, sí, mira qué talla. Mira qué cerradura más artística. ¿Puedo abrirlo? No, 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 señor. Que sí, que sí, que puede abrirlo, hombre, que le dejo yo. Vete, 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 guarda mi mamá. Todo todo eso es un suplente. Más sin ti. En ese caso... Pero que no pasa nada, que te amo y yo. Mira usted. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue! ¡Ay! ¡Vete a mi televisiones! ¡Vete a mi la tiene! ¡Quédate a María! Vivo a los dos en la iglesia. ¡Vete con María, no salga de allí! ¡Vete con María, no salga de allí! Vete con María de Iglesias. ¡Voy a Vicente! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Qué va a estar muerto, hombre, que se ha desbañado! ¡Madre nuestro que está siendo... Déjate arrestar, que lo primero que hay que hacer es coger a Tomás aquí y llévanlo a otra habitación. Porque como recobre el conocimiento y lo vea, entonces a palmar. ¡Vamos allá! ¡Cógelo de las piernas! ¿De dónde lo vamos a llevar? Tengo un plan, un plan muy arreglado, pero ahora mismo no queda otra cosa. Lo llevamos a la cama de tu palmetazo de tu madre. ¡Qué haces, tío! ¡Cómo hay que jajoder! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vaya a fumar y chale arreglado, joder! ¡Ay! ¡El lumbago! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué te pasa! ¡El lumbago, maldita sea! ¡Muy, gera, tío! ¡Pero, muevete, muevete! Te he dicho, cuando me ha dado los pagos no puedo dar ni un paso. Tendrás que llevarlo tú solo, porque hay veces que dura horas. ¿Horas? Tendrás que llevarlo tú solo. Yo no puedo. Vete, Padre. Padre nuestro que está siendo ciego, santificá tu nombre. ¡A la iglesia! ¡A la iglesia desgraciada! ¡Que todo esto es por tu culpa! ¡Ah! ¡A la iglesia desgraciada! ¡A la iglesia desgraciada! ¡A la iglesia desgraciada! ¡Tendrás que irnos, poder y no la iglesia desgraciada! ¡A la iglesia desgraciada! ¡Ay! ¡Ay! Ya pasó. Ya pasó. ¡Ay! Ahora se ha pasado. Tengo un plan. Un plan muy arreglado. Pero no me da con solución. Que vine y lo arregla de una vez, definitivamente. ¿Pero qué vas a hacer? No tengo tiempo de explicártelo. ¡Señor obispo! ¡Señor obispo! ¡La, la, la, la! ¡Señor obispo! ¡Señor obispo! ¡Señor obispo! ¡Señor obispo! ¡Señor obispo! ¡Allí! ¡Un muerto de Japón! ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡Agua! 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 ¡Muerto! 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 Pero yo lo vi. ¡Estaba con los ojos abiertos! ¡Ah! 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 Pero no usted que no hay nada. Hijo, no lo entiendo Será una alucinación Será un ataque del enemigo Porque ya se sabe, cuando el enemigo ataca De todos modos, hijo mío, tengo que hablar contigo muy seriamente Siéntate Aquí están pasando cosas muy graves Cosas muy extrañas Cosas que no llego a entender y me hacen sufrir profundamente Dígame usted a mí, señor obispo, dígame usted a mí Por ejemplo, cuando yo entré Tú estabas con una pala en actitud ofensiva ¿Te parece normal? Sí, sí, aquí es normal eso, sí, sí Luego tu madre besaba a un hombre que no era tu padre También te parece normal Sí, sí, aquí es muy normal, sí, sí Luego tu madre me dice que hace nada con San Iborito Carto ¿También te parece normal? Sí, 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 es normal, es normal a quien está casada Es normal, sí Y por último, ve un cadáver en el halcón Eso sí que te parecerá normal De ninguna manera, señor obispo, de ninguna manera Oye, hijo mío Sé que alguno de los dos debemos ingresar inmediatamente en una clínica Todo tiene su explicación Ahora cuando ya se lo explique yo, se va usted a tener Pero antes de nada, tengo que contarle una cosa gravísima Pero es que aún hay más A ver, a usted ¿No va a empezar esta mañana cuando estaba ahí vas a ayunar? ¡Va de retro! ¡Va de retro, Satanás! ¡Va de retro, Satanás! Era el demonio, era el diablo Le puse la cruz y huyó Tranquilidad, tranquilidad Que nadie se asuste Vino hacia mí, con un rostro diabólico Le presenté la cruz y se fue, huyó Se volatilizó ¿Dónde está el cadáver? ¡Ah, ahí, ahí! Señor obispo Justino, quiero contarles un hecho sumamente grave Ha muerto eruditamente Blumi Bravos, un buen de civil ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Lo que oyes Tomás Rodríguez, que Dios le tenga en su santa gloria Rastreaba patrullando hace cuatro días a un ladrón que robó la joyería Yo vi con mis propios ojos como entró en terreno de iglesia Sandro lo sigue El ladrón salta por esa ventana y entra en esa habitación Tomás dispara El ladrón dispara contra Tomás Le hiere, pero no se arregla Tomás salta con un tigre por esa ventana Y al oír los disparos huyen todos los voluntarios del barrio de Semana Santa ¿Pero qué dices? Calla, calla, silencio Yo llego a tiempo para ver saltar al ladrón por la ventana No puedo disparar porque comprendo que han matado a Sandro, a Tomás, pero no puedo disparar Huyen todos los voluntarios de Semana Santa Y no me arriesgo a matar a uno El ladrón se va, se fuma, se escapa Sí, Horacio Sí Sí Ha muerto Tomás Rodríguez En acto de servicio Sí, un ataque a la iglesia Sí, sí No, no, el obispo está perfectamente Nada Manda a los municipales para dispersar a la gente que no molestan al señor obispo Sí Vale, hay que llamar a Toledo, ¿vale? Venga, luego nos veremos Vicente ¿Saben lo que está allí? Ahí está el cadáver de un bravo De un héroe Que tendrá un entierro como se merece Se harán la salva de rigor cuando su cuerpo sea entregado a la madre tierra ¿Dónde está usted el supervisor? Adelante Tomás Rodríguez Adelante Ha dicho el supervisor ¿Sí? Adelante Ha dicho alguien, ha dicho alguien Sí, 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 alguien lo ha dicho, sí Se presenta Guardia Civil Tomás Rodríguez A mi madre Madre Vivo o muerto Vivo, mi sargento Vivo Vivo, mi sargento Tiene usted el cuello torcido Dos botones desalochados El uniforme arrugado ¿Dónde está el unicornio? No sé, mi sargento No diga, no diganos No encuentro nada En este conversatorio No, 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 no A la que es No, no A la que es normal Esto sí Pasa mucho ¿Estaba usted vivo cuando yo entré en esa habitación Disparando tiros al aire Y los voluntarios de la Semana Santa Corrían como liebres? Correcto, mi sargento No diganos, no recuerdo Sí, mi sargento ¿Estaba usted vivo cuando estaba muerto? Yo entré en esa habitación Le cogí de la cama Y le puse en esa puerta Cuando yo seguía disparando tiros al aire Estaba muerto, mi sargento Hijo Tú no ves nada raro en esta conversación tampoco Póngase firme Rígido Marcial Saca más el mentón El ángulo de los pies no es correcto Explíquese Catalencia Catalencia Ya me ha dado más veces, mi sargento Que nada más veces Sí, mi sargento Y no le hizo esto acostar cuando entré en el cuerpo ¿Cómo, sargento? Queda usted arrestado y comunicado Mira directamente al cuartelito hasta que quiera esa expresión Un momento Un momento ¿Puedes explicarme, hijo mío? Por el amor de Dios Por la Virgen Santísima ¿Qué es lo que está pasando aquí? Un momento Un momento Ahora ya Ahora ya Lo más que te dejo Este sujeto está a su jurisdicción militar No procede de interferencia ¿A que no? ¿A que el cura del pueblo no tiene derecho a interrogarle, no? Bueno, interrogarle Exclusivamente interrogarle ¿Usted qué opina, señor ministro? Yo, hijo mío Si me explicara alguien lo que está pasando aquí ¿Piensas casarte con María? Puedo hacerle esa pregunta, ¿verdad? ¿Puedo hacerle esa pregunta? Sí ¿Piensas casarte con María? Contente usted Sí, mi sargento No, señor cura No Interrogarle Lo más que te permito es interrogarle Templanza, hijo Templanza Templanza San Pedro sacó una espada cuando iba a prender a Cristo Y cortó una oreja Pero aquel era un caso muy grave Y este no Y este no es un caso grave Usted no sabe lo que está pasando aquí, señor obispo Usted no sabe lo que está pasando aquí Pero por el amor de Dios ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieres casarte con María? Con la catalencia ¿Y qué tiene que ver eso? Porque me da cuando hago esfuerzo grande Si usted no la conoce, mi sargento ¿Y qué opinas de esto? ¿Se casara con María? No, mi sargento ¿Lo tomará usted como un acto de servicio? Usted no la conoce y yo sí Y no quiero morir tan joven Pues está en juego el honor de una persona Está en juego mi pañejo, mi sargento ¿Te casas con María? Pues te juro que te trituro Te machaco, te hago, curé ¡Qué expresiones son esas! Usted no sabe lo que está pasando aquí, señor obispo Usted no sabe lo que está pasando aquí Por el amor de Dios ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Y tú qué? Que te casarás con mi madre Porque estamos en el mismo caso ¿En el mismo caso? Yo me caso con tu madre mañana ¿Usted, mi sargento? Silencio Póngase firme Meta el vientre Sáquenme todo Así que tu madre Sí, sí, sí ¿Y tu hermana? Sí, sí, sí ¿Sí, sí, qué? Usted no sabe lo que está pasando aquí, señor obispo Por el amor de Dios Por la Santísima Virgen Dime qué es lo que está pasando aquí ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí No, no. ¿Qué pasa? Ahora, ahora sí me va a pasar algo, Hugo López. ¿Pero qué sucede? Horacio, me acaba de decir que en todos los balcones del pueblo ondea la bandera nacional con crepones negros. Las banderas del ayuntamiento ondean a mediasta. Y aquí viene todo el pueblo con corbatas negras. ¿Y eso por qué? ¿Qué? Horacio ha llamado al gobernador. A la Capitanía General de dentro de nada empezarán a recibirse telegramas de Césarín. Al entierro vendrán las autoridades, la prensa, la televisión. Dios, ¿y eso por qué? Al entierro de Tomás Rodríguez, el Guardia Civil. ¿No? ¿Y un héroe? ¡Cállese! La culpa suya, usted debe de ser muerto, imbécil. Y yo podría saber, por el amor de Dios, por la Santísima Virgen, ¿quiere explicarme, justinico Dios, qué es lo que pasa aquí? Dime qué está pasando. ¿Y por qué? Si, 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 si. Si te suces mejor. De lo mismo, tenemos, tenemos otra. Pero este Todo Todo es muy sencillo Todo tiene una explicación Todo el peso Cuando viene mi madre rubia Luego que si usted tiene un olfato de perro de presa Luego que se cruza las piernas Luego que si los pimientos fritos A mí me quitan Y a otros no Luego llega el guardia a sacar la pistola Pero no es eso todo No es eso todo Que si usted huele Y a mí se me pica el vino Porque todos los años se me pica el vino Como puede usted comprender Todo es muy claro Y muy sencillo Hijo Como en la iglesia Tus sermones sean tan claros ¡Ah! 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 Debe que usted automáticamente esa habitación Es una orden Sí, mi sargento Cumpliré con mi nivel Pero, pero qué Pero, pero bueno Que esa... ¡Pero la guardia civil! Hijo ¿No decía que esa chacha Iba para Monja? Sí, 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 sí ¿No decía que era devotísima de la Virgen? Sí, sí, sí ¿Sí, sí, qué? Sí, sí, sí ¡Ya le entraba en mi habitación! ¡En mi habitación hay una cama! ¡Ya la conozco! ¡Que la conoce! ¡Que la conoce! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Sacale de ahí! ¡Ahora, ahora mismo! ¡No la voy a sacar! ¡Pero que está con mi hermana y mi tío! ¡Mándole! ¡Que no la voy a sacar! ¡Sacale, hombre! Es que no te das cuenta que a lo mejor hace otra vez el esfuerzo de ver el barrio, la caja y se salga todo Señor obispo Señor obispo En nombre de todo el sitio, sin parte de pueblo, le damos la bienvenida y le deseamos una feliz estancia de todos nosotros Muchas gracias, hijo mío, muchas gracias Y a ti, Vicente, me te voy a decir Vas a muerto en un acto eróico, en el cielo de la Guardia Civil, una estrella nueva se eliminará Dios le tenga en su gloria ¡Tocorro, mamá, que ruina de la región! ¡Mamá, Tomás! Tomás, vivo Por poco tiempo, señor alcalde, por poco tiempo ¿Qué está pasando aquí? Hijo, llevo yo más de una hora y todavía no me he enterado Yo sí, yo sí ¿Sabe lo que está pasando aquí? Son todo alucinaciones ¿Alucinaciones? Sí Y creo que están ustedes muy nerviosos y lo voy a traer un poquito de... Tomás, ¿estás vivo? Y tú me dijiste que... ¿Qué te he dicho yo a ti? ¿Sí? Yo no llevo sin hablar por tener por el taller Pero si no hace ni un rato, ni un cuarto de hora Está borracho Yo borracho, pero si yo nunca veo Me dijiste Han atacado a la iglesia Llama a Toledo, que no más Yo a ti no te he dicho nada semejante Pero Vicente, ¿qué roma es esta? Ni broca ni la madre de Cordero Llamarás a Toledo y dirás que esto es lo que has dicho, es mentira No llamaré a Toledo Llamarás a Toledo, mi amigo No Llamarás a Toledo o mañana te suena denuncia Porque aquí se juega mucho en el dueño No, llamaré a Toledo En el casino se juega la gente hasta las pestañas Porque si frige la ley delante de tus narices Porque tú también juegas O vas a negarlo No, no lo puedes negarlo No Tres el informe que cuando se llena la piscina del terrateniente El pueblo se queda sin agua ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? ¿Quién te compró las copetitas de caza? ¡El terrateniente! ¿Y el perro de caza quién te le compró? ¡El terrateniente! ¿Quién te regala a todos los primeros de ver una botellita de whisky? ¡El terrateniente! ¡Santa Virgen de la Angustia! ¿Cómo está la autoridad? ¡Dá lo de usted, señor obispo! ¡Dá lo de usted! ¿Y esos cohechos, amigo mío? ¡Coechos! Y el cohecho está penado por la ley Pero yo, Vicente Basta ya de conocida administrativa Este país necesita limpieza ¡Caiga quien caiga! Ahí, ahí Cuando nos invitas a tomar a Samy a una merendola ¿A quién pasan las facturas? ¿Eh? ¡Al ayuntamiento! No ha hecho un claro caso De intentar comprar las autoridades ¡Hay que ponerlo todo en el informe! ¡Faltas a misa todos los domingos! ¡Lo mismo eres ateo! ¡Tú eres un político! Y para ser político en este país Hay que ir a misa todos los domingos Y siéntate guardar No es así, señor obispo Yo, hijo, es lo único que he entendido En toda la casa ¿Y la píldora qué? ¿Y la píldora? ¿Qué toma la píldora? No, no, no Su mujer Porque su mujer Toma la píldora por la garrafa Lo has confesado muchas veces en público ¿Qué pretende? ¿Primar a la patria de hijos? ¿Su santidad el Papa dijo que...? ¡Alto allí! Al Papa no le meta en estos casos Porque bastante él tiene ya con los suyos Le adaptaremos el informe Y le firmaremos los dos Basta, basta ya Llamaré a Toledo Ahí tiene el teléfono ¿Y por qué tiene que llamar a Toledo? Magia Debo contarte una cosa muy importante Dentro de 15 días nos casamos ¡Hola! ¿Aquí se está? Iré, con el Toledo Con el gobernador Con la Guardia Civil ¡Mamá! Aquí el señor Señor obispo ¡Coña! ¡Puedes ponerlo visto! Hijo Por curiosidad Todas las mujeres de tu familia son iguales Sí, sí, sí ¡Ay, papá! ¡Ah, sí! ¡Ay, papá! ¡Salsa muerto, hija! ¡Se casa! ¡Hala, otro que se casa! ¡Hala, Contolego! ¡Otro que se casa! ¡Hala, Dios! ¡Justino! Por el amor de Dios Con la Santísima Virgen Dime lo que está pasando Que no entiendo nada Por el amor de Dios Dime qué está pasando aquí ¿Aquí? ¡Aquí! ¿Qué está pasando? Nada, nada Nada Nada, nada, nada Nada Siempre, nada, nada Siempre, nada Nada Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa, mamá? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¿Qué no veis? ¿Pero es que no lo veis? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¡Ay! ¡Bienvenido seis! ¡Es tu humilde casas a mi polido castro! ¡Bienvenido! ¡Ah, increíble! ¡Aplausos para todos los actores de la obra! ¡Aplausos para todos los actores de la obra! ¡Aplausos para todos los actores de la obra! Como alcalde Como alcalde Interpretado por Jesús Aniano Tomás Rodríguez Guardia Civil Raso Interpretado por Roberto Panadero María Sofía, hermana del cura, interpretada por Mame la de Rebo. ¡Un aplauso! Sofía, la madre del cura, interpretada por Ana la de la María. El señor obispo, interpretado por Jaime Gami. Vicente, oficial de la Guardia Civil, interpretado por José Piñorro. Y Justino el cura, un gran aplauso, interpretado por Javi Basurilla. ¡Un aplauso! Hola, de nada. Buenas noches, me van a permitir cuatro palabritas. En principio, agradecerles a todos ustedes su silencio. Se oían las mosca volar, de verdad. Y solamente quiero decir que les den un fuerte aplauso a esta gente que he trabajado con ella, súper encantado. Perdonad, perdonad por la bronca, de verdad. Perdonad, pero sois un excelente, de verdad. ¡Un gran aplauso! ¡Vale Dios! Y quiero que este aplauso lo continuéis, lo continuáis dos minutos más para una persona que ha estado muchas veces en estas tablas y tanto nos ha hecho reír. ¡Va por ti, Massif! ¡Vale Dios! ¡Va por ti, Massif!